Sintonizarme a través de este canal de YouTube Que bueno, ha servido pues para evangelizar, para acercarnos pues unos más a otros Y quiero invitarnos el día de hoy, como la vez pasada, a meditar, a hacer esta reflexión dominical Sobre todo fue acerca del Evangelio que hoy escuchamos, del Evangelio según San Mateo Esta primera multiplicación de los pares Vamos a escuchar el Evangelio, pero antes, como acostumbramos ya la vez pasada Y si tú puedes, allá en tu casa, trata de poner un sirio Encenderlo, que eso nos recuerde la presencia de Dios en nuestra vida Que nos ayude a ponernos en oración, a entrar en esa sintonía con Dios Y bueno, que nos recuerde su presencia en Dios entre nosotros Recordemos que en Juan, en el capítulo 1, nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo Y Cristo, siendo palabras de Dios, viene a iluminar nuestra vida Nuestra existencia Estamos en este domingo 18 de tiempo ordinario Y seguimos meditando en el Evangelio según San Mateo Vamos a ponernos en las manos de Dios En las manos de ese Espíritu Santo Vamos a pedirle su presencia aquí entre nosotros Santo Espíritu de Dios Te pedimos que llenes este espacio, este rincón, este lugar De tu divina presencia Ven en ayuda nuestra, Espíritu Ayúdanos a cada uno de nosotros A ubicar nuestra existencia, nuestra vida A conformarla siempre a tus sagrados designios Vámonos de tu sabiduría Para saber saborear las cosas Que a ti te agradan Y que sabes que nos conviene para nuestra vida Ayúdanos a quedarnos con ellos Ayúdanos a mi hermano, mi familia A aquellas personas que también están alrededor de nosotros Y que también ocupan de ti Y que de ti y dentro de nosotros Podemos participar A nuestros hermanos En misericordia, en caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, pues vamos a ver ese canto a la palabra de Dios ¿Te acuerdas? La vez pasada lo hicimos Vamos a hacerlo nuevamente Para tratar de aprendérmelo cada vez que Meditemos la palabra juntos Vamos a cantarlo hermanos Es escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra Es tratar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra Señor Es estar impedido de ti Proclamar tu palabra Señor Es llevar testimonio de ti mi Dios Comentamos otra vez desde casa Todos juntos Es escuchar tu mensaje de fe en ti Es escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra Es tratar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra Señor Es estar impedido de ti Proclamar tu palabra Señor Es llevar testimonio de ti mi Dios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Espíritu Santo Puente de luz Ilumínanos Espíritu de amor Ven a nosotros Nos ponemos en tu hermano Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien hermanos Pues nuevamente estoy con ustedes El Padre Eric Preciado Para aquellos que no me conocen Y que no me conozcan Y que muy probablemente a lo mejor No estén sintonizando por primera vez Vamos a compartir Una reflexión acerca de este Evangelio de San Mateo En el capítulo 14 Versículo del 13 al 21 En este domingo 18 de tiempo ordinario Escuchamos Al conocer esa noticia Jesús Dice Perdón Corrijo Es de Mateo Mateo 14 Pero es desde El versículo 12 Entonces vamos a leer un poquito El contexto para entender El Evangelio Tienes un versículo un poco antes Para conocer un poquito más De este contexto Que quiero predicarles Dice Su cabeza fue traída en una bandeja Y entregada a la muchacha Quien a su vez Se la llevó a su madre De quien estamos hablando De la cabeza de Juan el Bautista Después vinieron los discípulos de Juan A recoger su cuerpo Y lo enterraron Y fueron a dar la noticia A Jesús Se da cuenta De la muerte de Juan Al conocer esta noticia Jesús se alejó directamente Discretamente de allí En una barca Y fue a un lugar despoblado Pero la gente lo supo Y enseguida lo siguieron por tierra Desde sus pueblos Al desembarcar Jesús Y encontrarse con tan gran gentío Sintió compasión de ellos Y sanó a sus enfermos Cuando ya caía la tarde Sus discípulos se le acercaron Diciendo Estamos en un lugar despoblado Y ya ha pasado la hora Despide esta gente Para que se vayan a las aldeas Y se compren algo de comer Pero Jesús les dijo No tienen por qué irse Denles ustedes de comer Ellos respondieron Aquí solo tenemos cinco panes Y dos pescados Jesús les dijo Tráiganlos para acá Y mandó a la gente Que se sentara en el pasto Tomó los cinco panes Y los dos pescados Levantó los ojos al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y los entregó a los discípulos Y los discípulos Los daban a la gente Todos comieron Y se saciaron Y se recogieron Los pedazos que sobraron Doce canastos llenos Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Hoy en este contexto De la multiplicación De los panes Escuchamos Antes de hacer Este gran deporte Este gran milagro Este Jesús Se da cuenta De una noticia Triste Para el pueblo de Israel Un dirigente Un grande profeta Se va entre ellos Juan el Bautista Juan el Bautista Había sido muy querido Por el pueblo de Israel Era una persona Considerada santa Ya entre los suyos Ya que veíamos La manera como vivía Siempre confiaba a Dios Comía de cosas silvestres Siempre estaba Confiado a la providencia Y anuncia Juan el Bautista A Jesús Del cual dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Lo cual Esto le pone a ser Uno de los más grandes Si no es que El más grande De los profetas Por haber presenciado La venida del Mesías Y anunciada De una manera directa Haberlo conocido Fíjate como Como entonces Este Juan el Bautista Fue asesinado Porque nos decimos Como pues Un dirigente De nuestra comunidad Es arrancado De entre nosotros Mucha gente Lo extraña Y después Extrañándolo Y anunciando Este a Jesús Pues pues la muchedumbre Sigue a Cristo Y Jesús se compadece Se puede Toda esta gente Jesús es comprensivo Los ve como ovejas Sin pastor Él se vuelve el pastor Pero el contexto De como falleció Nos pone en la mira De tres características Que tienen a veces Nuestros pecados De como a veces Nos comportamos Cuando vivimos En ellos Y lo vemos En tres personajes Que ayudaron Que ayudaron a la muerte De Juan el Bautista De una manera Directa La hija De Herodías Esa bailarina Que bailó Delante De Herodes Para lograr El favor De su mamá Herodías Herodías Que es la esposa De Filipo El hermano De Herodes Lo cual Era una mujer Adúltera Y el mismo Herodes El mismo Rey Herodes Esos tres personajes Nos hablan De tres características O de tres cosas De como nos comportamos En nuestros pecados Primero La bailarina La hija De Herodías Nos presenta Como estos placeres Sin reflexión Que muchas veces Vemos los placeres De este mundo Como malos Pero no lo son Del todo Cuando sabemos Medirnos en ellos Pero cuando no sabemos Tomar una rienda De ellos Cuando ellos Más bien son los que Nos dominan A nosotros Se vuelven En vicios Y estos vicios Destruyen nuestra familia Destruyen nuestra persona Una persona viciosa ¿Verdad? Notamos Cuanto daño Hace a la familia Porque le quita El tiempo Le quita salud Le quita Le da sueño Le quita muchas cosas Le quita serenidad Paz Le traemos bien Violencia Problemas Tristeza Y opresiones Como estos placeres De este mundo Que son Son este De alguna manera Lícitos No a veces Me convienen Cuando se vuelven Un exceso Entonces Si hay que cuidar Entonces Esa es la primera Característica De a veces Los pecados A veces Nosotros No sabemos Hacer buen uso De los placeres Que si son Unísitos Pero nos pierden Entonces Hay que tener Mucho cuidado Cuidar con aquello Que Dios nos da Para bien utilizarlo Y no sea para nosotros Después Piedra de tropiezo ¿Qué más? Segunda característica La encontramos En Herodías Que es Pues en ese momento Pues la concubina De Herodes No es su esposa Se llama Una concubina Una mujer Últera Que seguramente Estaba con Herodes Por los placeres Que le brindaban La comodidad Sus placeres De la comunidad De la estancia El lugar Y ahora Había cierta Unión por conveniencia Ahí en ese lado Porque si hubiera tenido Un poco de temor De Dios Herodes Hubiera rechazado Al igual que también Esta mujer Pero no lo hubo Entonces Vemos en Herodías Cómo es el pecado El pecado es cínico No le importan Las consecuencias De lo que pueda Traer este pecado Entonces puedo destruir Lo que está a mi alrededor Sin pensar Lo que pueda suceder En este caso La muerte De Juan el Bautista No le importa Que muera Juan Con tal de que se calle Y no le anuncie La verdad Y no le recuerde El pecado Que está viviendo Y que este le dé vergüenza Porque los demás Lo sepan Su pecado De alinterio A veces Yo creo que también A veces Nuestro pecado También se vuelve De esa manera Nuestro pecado También es cínico Y no solamente Verdad Este Nosotros Muchas veces Buscamos De los pecados Porque son malos En sí Sino por los placeres Que nos ofrecen Y que difícil es Alejandro De los placeres De los pecados Porque son tan buenos Son tan ricos Que entonces Nos llaman más la atención Pero si nos volvemos cínicos Y no solamente Buscando la muerte De los demás Con quitarle la vida Sino también a veces Nosotros Quitamos la vida De otras maneras Con nuestra indiferencia Con nuestra soberbia Con nuestra mentira Nosotros también Nos volvemos Unas personas cínicas ¿Verdad? Cuando no tratamos bien A los demás Sino con prepotencia Que los vengamos Más abajo Que nosotros Los tiranizo Los hago menos Entonces No tengo esa humildad Para con los demás Sino que me falta ¿Verdad? Luchar Por ser Devertir los daños Más sin embargo Un pecado cínico Está abuso Está tranquilo Quiere decir Actúa con imprudencia Pero imprudencia Temeraria O sea Va con todo Va con toda la intención De hacer daño Bien meditado Bien premeditado Bien este hecho Bien concreto Porque así lo desea La inteligencia Y la voluntad Las dos cosas Están a unísano Y entonces De una manera cínica Envuelve Este pecado grave Y la tercera característica Es del rey Herodes Como vemos En él Como es el pecado Un pecado Un pecador Insensato La insensatez Nos llega justamente Cuando ya no tenemos La capacidad De reflexionar Que a pesar de que Nos demos Que nos demos cuenta Que hay cosas Veraderamente buenas Porque el rey Herodes Le tenía estima A Juan el Bautista Él lo quería Lo estimaba Lo tenía de veras En una grande estima Un grande peldaño De respeto A Juan el Bautista Pero sin embargo Porque debe quedar bien Con los comensales Y también con la chica Que le hace este baile Entonces Comete una burrada Se vuelve insensible La comprensión La comprensión La comprensión Se va de su vida Y más bien Llega la incomprensión Llega la insensibilidad Y entonces Empieza a pisar Callos muy dolorosos Empieza a tomar Decisiones Muy lastimosas Y él es de una manera Y de otra Y de otra Y es que cuando nosotros Nos rodeamos de pecado De un ambiente de pecado Y nos rodeamos de pecadores Pues entonces Nuestra vida Es más propensa A caer en el mal Es más propensa A caer en todo esto Y fíjate entonces Como esta situación Va llevando a Herodes Como un cochinito Se revuelva Se te vuelca En su propio chiquero Y con este Se enloda Se divierte A gusto Pues también así Así era Ya involucrado En el lodo Lleno Y rodeado De pecado No le queda de otra Es muy difícil Que quiera otra cosa Y todas estas características De mal Que pareciera De una manera De una manera Difícil De salir de ellos Dios nos dice Dios perdona Todo pecado Dios ama al pecador No su pecado Y nos está diciendo Con la multiplicación De los padres De este domingo Como revertir Ese pecado También con tres cosas La primera Apartarse junto Con Cristo Así como Cristo Se va a solitario Encontrarse con su Padre La oración Nos fortalece A nosotros Para alejarnos También de la tentación Y quien se aleja De la tentación Se siente como Tocado por Jesús Como dice El Evangelio Cristo curó A muchos enfermos Que la peor enfermedad De todo hombre Está aquí adentro Se produce aquí adentro Es la del pecado Dios necesita tocarnos Necesita purificarnos De esos pecados Queremos entonces Ponernos en la mano de Dios Pero yendo con Él Sin nada Con Él todo puede suceder Misericordia Abundancia Riqueza Sobran las cosas Vemos milagros Maravillas Nos hacemos amigos Se hacen cosas extraordinarias Cuando seguimos a Cristo Cuando nos abandonamos Dejamos todo Para seguir al Maestro No quedaremos De otro lado No quedaremos Solos Y fíjate Cómo Dios Cumple con todo esto Porque será La multiplicación De los padres Y ahí viene La segunda característica Para vencer Nuestro pecado Se partícipe Del milagro Se partícipe Del milagro Y se partícipe De estos milagros Que Dios hace A través de su mano De su propia boca De aquello Cuando sale Se transforma Pues es Nosotros Cuando vamos a misa Cuando nos acercamos A Dios Que participamos Del misterio Que no solamente Vamos a misa Calentar banca O que nos volvamos Alcancía de hostias Sino que de alguna manera Tratamos de que Esa hostia consagrada De ese pan bendito Más allá de lo material Que pueda llenar Nuestro estómago Sino más bien Ese pan espiritual Que llena Nuestro espíritu Que lo transforma Que le da Otra consistencia Nos ayuda A todos nosotros A transformar Nuestra vida Si realmente Lo tomamos En serio Se partícipe De ese milagro Y dando cuenta De lo que pedimos En el Padre nuestro Danos hoy Nuestro pan De cada día Si pero también Danos De tu cuerpo Bendito Que nos ayuda Cada día Si es importante Pedir ese otro pan Que da vida Eterna Y tercer característica Dios nos pide Una fe Que no Que no te estudies Que no tenga miedo Se acuerdan En el pasaje Lo que dice Jesús Veníles ustedes De comer Dios tiene Hambre Y sed De fe De nuestra fe Que creamos Para que el Señor Obre el milagro Necesitamos Y tiene que haber fe Si no nos sobre Los milagros ¿Por qué buscamos A Jesús? Solamente por Sus milagros Entonces nos vamos A quedar Sin el Dios De los milagros Hermano Y creo que eso En nada Nos aprovecha Dios quiere Una verdadera amistad Con nosotros Por lo que A él no le gusta Que le busquemos Por conveniencia Porque no de que comer Sino que le busquemos Por amor Porque estamos convencidos Que necesitamos de Como de un amigo Un consejo Y por eso Nos acercamos A la palabra Y por eso Nos acercamos A su eucaristía Si hermano Esa es la tarea Del cristiano Esta fe Después nos lleva A una virtud Muy bonita Que es la piedad La piedad Que es el gusto Por las cosas Religiosas El gusto Por las cosas De Dios Y cuando nosotros Tenemos ese gusto Ese amor Por Dios Nadie te lo va a quitar Nadie te lo va a quitar Cuando has tenido Un verdadero encuentro Esa piedad Surge dentro De nosotros Y agarramos Amor Y sabor A las cosas Que suceden Alrededor Y que fomentan Y fortalecen Nuestra fe Pues bien hermanos Nos quedamos Con esas tres cosas Que nos pierden Pero esas tres cosas También que nos resumen No se te olvide De sintonizar Este canal Tu rincón preferido El rincón de Jesús Suscríbete a mi canal Para que te sigan Llevando estas reflexiones Y también Que las compartas Con alguien más Alguien que no pueda Venir a Nisa Sobre todo También ellos Pero también Para seguir aprendiendo Y seguirnos comprometiendo Juntos Con la palabra de Dios Que Dios los bendiga A todos Les doy la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndase Ustedes Permanezca para siempre Amén Que Dios los bendiga A todos Pasen un excelente domingo Hasta luego Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!